Atención, este vídeo está dividido por secciones correspondientes a cada videojuego. Contiene spoilers de Final Fantasy X, Monster Hunter Generations Ultimate, Crash Bandicoot Insane Trilogy, Pokémon Rojo Fuego y Crash Bandicoot 2. Se pueden mover en tres secciones usando los tiempos de la descripción. No nos gustan los blue screen. ¡Puto Windows Vista! ¡Riku! ¡Kairi! No es un guardián, solo quiero a él cerca. ¿Qué? ¿Qué significa? Muy buenas a todos a la habla. ¿Cómo me he presentado esta vez? Yuna, ¿qué haces ahí? Mira a la pobre. La pobre no le da más. ¿Sabes? En realidad está ahí al lado del gatete. Que me acabo de fijar de que hay un gatete. Y están como, bueno, una por un lado y el otro por el otro. La verdad es que tienen que derrochar de agua. Aunque, bueno, la verdad es que si tienen magia para crear agua, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pero, joder, no derrocharán agua a los cabrones. Perdóname, princesa. ¡Vamos! ¡Joder! Ahora el rollo es que no nos marquen y que ganemos la prórroga. Si ganamos la prórroga somos bestias. ¡No, espera! ¡Termina el partido ya! Dime que acabo de ganar por primera vez al Blitzwolf. Estoy flipando. Pues mira, hemos ganado. Es una parte bastante graciosa en la que Yuna también habla un poco así. En el templo de Jose. Es bastante graciosa también. Tú. No. Ahí tampoco, Zeta. Me ha dado un paro al corazón. ¿Yuna? Me ha dado un paro al tiempo. ¿Qué? ¿Tienes en una de estas? Bueno, apenas una vez. Ten años atrás, con Kimari. ¿Recuerdas? Shoop of Shook. Yuna fall in water. Shoop of Scoop up Yuna with long nose. Yuna jump in three more times for fun. Kimari worry. No me acordaba de esto. Recuerdo algo así. Argo, Argo, Argo. Vamos a subir un montón de niveles aquí, por cierto. Me cago en tu puta madre. Acabo de salir de una pelea. Me cago en Dios. Qué desgracia. Muy buenas a todos a la Blaseta. Empezamos bien. Gandalf, que no Ganondorf. Soy idiota. O sea, quería decir Gandalf, pero por ejemplo... Por algún motivo que desconozco totalmente, he dicho Ganondorf. Ahora tenemos una fusión. Gandalf, Gandalf y Ganondorf. De acuerdo. Con... Uy. Soy idiota. Que he empezado el episodio como si estuviese cortando una parte. Y estaba como, de acuerdo, vamos a continuar. Y de repente me doy cuenta y me quedo como... ¿Qué estás haciendo, Zeta? Maravilloso. Vamos a... Vale. Vale. Como tú quieras. No te preocupes. Así vamos, entonces. Ahora. Vamos allá. No alcanzo mucho más, eh. Hay un cofre por aquí detrás. ¿Qué marido? ¿Qué marido? No. Ahí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué súper gracioso! ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué curioso! Esto pasa una vez cada 20 años. Vamos a curarte los estados. Maravilloso. Serás hijo de puta, asqueroso, desgraciado, puto guado de los cojones. Tu raza me come los huevos y con la boca por... Me callo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué un hijo de puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es un hijo de puta! ¡Qué desgraciado! Y es que me muero, tío. Es que, además, en inglés. Piensa que han sido fuegos artificiales. Pues mira. Todavía. Tiene como un poco de sentido, ¿no? Pero. ¡BOOM! ¡Ja, ja! ¡Like Happy Festival Fires! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres un desgraciado! Acaban de volar el único puto lugar de espirar donde podían vivir. ¡Puta desgraciado! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que me muero! Y además ha fallado. ¡Pringao! ¡Pringao! ¡Ja, ja, ja! ¡Lulu got the moves! ¡Ja, ja, ja! Lo veo y es como, madre mía, dame más de eso, por favor. ¡Ja, ja, ja! Es gracioso porque todos los invocadores, o más que gracioso, curioso. Porque todos los invocadores tienen ya asumido que van a morir y no les preocupa tanto como le preocupan sus propios guardianes. Excepto uno de los invocadores. ¿Y quién fue? ¿Y quién de todos los que hemos visto sigue vivo? Vamos para... Bueno, íbamos... Me iba a quedar súper dramáticamente... ¡Ja, ja, ja, ja! Me iba a quedar hiper... Hiper tocho, ¿sabes? El... El teatro en el siglo XXI y de repente me salta una pelea. It is better for you to die in hope than to live in despair. Let me be your liberator. ¡Oh, Dios! ¡Me encanta! ¡Me pone muchísimo esto! ¡Ah! Estoy súper feliz. ¡Gracias! Ok. Porque no me acuerdo exactamente de la posición de cada cosa y tal. ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Vale. Ya está. Eso eran los tres. ¡Ja, ja, ja, ja! De verdad. O sea, ni siquiera lo he hecho en plan... No es que me acordase realmente. Lo he hecho súper random. Me hace mucha gracia porque si te pones desde aquí parece que sí tiene el pelo de Waka. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cosa más maravillosa! No sé por qué me estoy metiendo en este fregado. Podría pasarme el juego simplemente, pero yo qué sé. Me gusta tanto que soy masoquista, supongo. ¡Ay, Dios! ¡Qué pereza! Me da solo pensar en ello. ¿Por qué me meto en estos fregados, hermano? De verdad, podría ser feliz, pero no, soy puto masoquista, de verdad me odio. Muchas gracias a todo el mundo por ver y hasta el siguiente capítulo. Chao. Sí, voy a guardar de nuevo, ¿vale? O sea, no sé. No puedo parar de guardar todo el rato. ¡Taidu ha cogido a Yuna, ni... ¡Ja, ja, ja, ja! Eso sí que no me lo esperaba. ¡Madre mía! No sé si dije que iba a capturar a los monstruos aquí por mi cuenta, pero si lo dije, soy un cabrón y un mentiroso. Y aquí... ¡Oh! 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 ¿Quién está aquí? Señoras, señores, no ha muerto, estaba de parranda. Estás en prisa, ¿verdad? Creo que sí. Sí. ¡Oh! ¡Uy, crítico! 20.000 de crítico. Es que me encantan las armas celestiales. ¿Por qué podemos coger a Shikamaru en este juego? Sorry. ¿La cama va bien para casi todo? Si necesitas descansar antes de un combate largo, si necesitas llorar un rato a sol. ¡Uy! Me he salido. Soy idiota. Buen chico. ¡Ey, ey, ey! Es para mí la camarada de algazán. ¿Cómo que camarada de algazán? Te cojo, te destruyo. Los bichos amargos son amargos, como las hierbas. ¡Wow! Los bichos amargos son amargos. ¿Tú crees? ¿Tú crees, amigo? Zeta depresiva. Mira, soy yo. Hongo. Zeta... Especial. Zeta depresiva. ¡Humor en 2018! ¿Vas a atacar? ¡Hija de puta! Summer podría levantarse y hacer... Mira eso. Es el más vago de los vagos. Guano de Gargua. Guano de Gargua. Qué interesante. Vamos a ver qué es esta cosa. Guano de Gargua. Excrementos de Gargua. 10 de 10. Yo estaba en plan, yo qué sé, será algo súper especial. Dale mierda, literalmente. Es como... Guay. Pero antes... Baja. Estás bien. Necesitas ayuda. Necesitas ayuda, ¿verdad? Yo te puedo ayudar. Solo me lo tienes que decir. Me tienes que decir... Oye, ¿me puedes bajar, por favor? Yo te bajo con la misma. Pobrecita. Me da toda la pena. Ah, perfecto. Eso ha sido muy satisfactorio. Muy satisfactorio. Eso de... Oh, darle a los dos a la vez, tío. 10 de 10. 10 de 10. Mira esa captura en el momento justo, tío. A veces los materiales requeridos... Requeridos. Requeridos. Pues no sé. O sea, son más misiones el videojuego y ya está. Cuando son en plan... Al microondas, que me gusta llamarlas. En verdad me lo acabo de inventar. Kokoto, Poke, Yukumo... ¿Te suenan? Sus jefes esperan tu visita, vale. Eh, parece que te necesitan. Joder, no sé de él, hermano. ¿Qué me pasa? ¿Has probado los derechos que crecen en la fronda arcaica? Tienen un curioso efecto. De hecho, son tan populares que los investigadores de la Wicademia... ...fingen trabajos de campo para ir a buscar más. El problema es que últimamente... Los porrazos de lecho que no vean. No podemos simplemente pirarnos, en verdad. Abandonar. Me vale. ¡Oh, no! Misión abandonada. Se pone súper cansada de repente, go. No he podido con esto. Que se ponga ahí a currar, coño. A currar. Este país no se mueve sin gatos currando, coño. Puta España. Lo que era y lo que se ha convertido. Arriba España, joder. Madre mía, me dio una vergüenza ajena cada vez que imito a... ...a un subnormal de estos, hermano. ¿Galletita? ¿Qué hace? ¿Se acaba de sacar un barril del culo? ¡Oh, qué placentero madre del amor hermoso! Vale. Que me mueva, que me mueva si es lo que quieres. Sabes, vas ahí al pavo de la wicademia, ¿no? Le dices, mira, lo que me pasó fue lo siguiente. Yo fui a coger lechos únicos y de repente me encontré un macao grande. Y, bueno, aquí lo tienes, tal. Y le llevas el cuerpo, tal. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, todo el mundo, por ver. Carga, por favor, que no quiero terminar con la pantalla de carga. Gracias. Carne drogada, no. Carne fría. ¿Te imaginas? Vas ahí en plan, uf, tengo muchísimo calor. Necesito comerme este trozo de carne fría que me he traído específicamente para esto. Haces así, te la comes y haces... ...calor. ¿Por qué soy tan gilipollas, de verdad? O sea, por favor... Vamos a hacer esto. Esfera de armadura, ¡por fin podemos hacerla! Me he emocionado muchísimo. H oxidado de hierro, me da hierro. ¿Qué? Esto no. A ver, no es lo que quería hacer, pero viendo lo que es, la verdad es que no me... ...no me molesta que haya sido así. No, 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 me ha pegado. Pobrecita. Sabes, pobrecita cuando me ha pegado ahí a mí, pero bueno. Hostia, pues no pega. ¿Cómo mola? ¿Cómo mola? ¿Cómo mola? Estoy enamorado. Mola muchísimo más. Buena pared. Bien. Bastante bien esto. Perfecto. Podría estar recogiendo cosas, pero en su lugar voy a estar dando vueltas porque soy así de subnormal. En fin, ¿qué le voy a hacer? Pese a no ser objeto cuenta. A ver, puto pesado de mierda. O sea, vas a morir. Yo para que él lo aceptase, nada más. Que iba a morir por molestarme, nada más. Si nos subimos allí podemos montar al... ...al este. ... ¿Qué? Buena animación. Para recuperarte. Es que le estás pegando aquí... ...y le pegas al puto caparazón. Es que ¿qué me estás contando, videojuego? Es que... He tenido... Pero vamos. Me ha asustado muchísimo. Que son más complicados ellos. Cuidado. Me cago en Dios. No había salido fuego. Vamos a ver. Vamos a ver. Vicarious Vision. No había salido fuego. ¿Vale? No. No me intentes mentir. Era como el Dark Souls de los videojuegos. Es como... El Dark Souls de los videojuegos es Dark Souls. ¿Sabes? Mierda. Mierda. Joder, coño, tío. Puta madre, coño. Joder. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuck! Me cago en Dios. Tan... Tan pa... Pa... ¿Ah? Tan... Me cago en Dios. Tan pa callegas iba a decir. Básicamente. A ver. Me cago en Dios, Crash. Quédate en la puta cuerda, tío. Lo llevo haciendo todo el rato. Vale, vamos al bonus. A ver si me dan alguna vidita o algo. Porque los tienes... ¿Te imaginas que me hubiese caído ahí? Y me mato el pie toda la vida y tengo que repetirlo todo de nuevo. Vale. No me había fijado de qué era eso. Pero... ¿La salvada? Porque yo ya me veía muriendo en fuego ahí, colega. Wow. ¿Qué? ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! No tiene por qué. ¡Gigi! ¡No! ¡Eso es! Es como que el karma te salva y el... El karma te mata, ¿sabes? Con la misma, tío. Me pegaría un par de tiros, quizás. ¡Más! Denme paciencia. Si me dan una pistola, me mato. De verdad. O sea, salta, por favor. ¡Me cago en Dios! ¿Qué tiene? Una puta pared invisible. Es que me cago en Dios. ¿Ustedes ven esa mierda? ¿Lo ven siquiera? ¿Lógico eso? ¿Puedes saltar? Gracias. O sea, es que no sé. Le cuesta, tío. Flipándolo. Pero flipanding máximo con este videojuego. Además es jodidamente fácil. Pero he muerto por... ¿Por qué no te callarás, Zeta? Venga. Sí, cáete al fuego. Bueno. Estaría mejor que te hubieses caído al fuego. Pero teníamos que guardarte para juegos posteriores, amigo cobala. Y me he arriesgado a morir. He cogido la vida para perderla. Ha sido así de sencillo. Voy a volver para atrás, en verdad. Seguramente... Paso. Más rápido que el carajo. Fue como... No, gracias. Me encantan los 5 frames por segundo que tienen estas pantallas. Por hablar, Zeta. Por hablar. Te pasa por hablar. Ha sido un poco ridículo, en verdad. Vale. Fuck, era una TNT. Vale, bien. Empezamos genial el episodio de hoy, la verdad. O sea, 10 de 10. Yo creo que no... Yo iba a decir, no podría ir peor. Pero sí, sí que puede ir peor. Por maravillosas 3 muertes, solo para empezar, es una cosa maravillosa. Genial. 10 de 10. Ah, me ha hecho daño. Le he hecho... ¿Por qué habré decidido yo jugar a esta cosa? ¿Por qué? Si utilizo la cabecita que tengo... Que Dios malo, como dirían mis abuelos. Así no, pero funciona, ¿ves? O sea... Así no, pero funciona. ¡Qué troleada! Vale, bien. No sé cómo he completado eso. ¿Qué le ha pasado a la cámara ahí, perdona? ¿Qué acaba de pasar? No puedo con este videojuego. Que son Octopath... Ok. No voy a preguntar, o sea, ni pregunto ya. Uh, qué interesante. Cabrones, hijos de puta, asquerosos, sucios de mierda. ¿Se salto o flipa? ¿Qué hay una TNT? Uh, cómo te leo. Cómo te leo, ¿eh? Madre mía, videojuego. Cómo te leo. Y no sé, he sacado un video de 8 minutos 20 porque no me cayó ni debajo del agua. Muy buenas a todos alablasetas. Me ha salido un gallazo diciendo el muy que no vean, ¿eh? Soy idiota, pero... Dentro de la idiotez yo creo que, no sé, soy feliz. Así que yo creo que eso es lo que cuenta. ¡Oh! ¿Se ha caído solo? Dos, tres... De verdad, o sea, tengo tantas... What the fuck just happened? La propia roca se queda todas las... Las cajas, excepto... Esa última que se me ha quedado ahí. Qué bonito, qué bonito ha sido eso, ¿eh? Qué bonito. Esto en Play 1 era... Me he cagado, pero... Bueno, me he cagado tanto. Juraría hubiese... ¡Goti! ¡Goti! Vamos a ir dejando por aquí, espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver y cinemática antes de terminar, porque así somos. De hecho, voy a hacer una cosa. Z, pon la canción... Eso es un mejor momento también. ¡Muchísimo más alto! ¡Me cago en Dios! Lo que pasó fue eso. ¡Uah! Ok. Bien. ¡Tiny Tiger! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuck! Me pregunto si te puedes caer a la lava aquí. No. Sería un poco cabronada, en verdad. Llegas a... A la zona final, ¿no? En la que ya dices... ¡Ah, estoy a salvo! Y te caes a la lava ahí. Y estás como... ¡Square! Mi vida se va a hacer quejarme de escuela hasta cuando no me tengo que quejar de escuela. Así es como funciono yo. Me están gustando mucho los juegos y todo el rollo. Había cambiado de posición. Lo sabes tú, lo sé yo. Lo sabemos todos. No me estés mintiendo. Ahora, videojuego, no me estés mintiendo. Está... Este tercer... No sé cómo me he salvado ahí. O sea, sinceramente desconozco total y absolutamente cómo me he salvado en esa parte. ¡En el... ¡Uy! ¡Ah! ¡Que me puede...! ¡What! Eso sí que no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba para nada. ¿Por qué? No tiene sentido físico. Espera, ¿por qué? Ah. Es que he tocado. O sea, lo han visto, ¿verdad? He tocado eso 100%. Ya está. Esto deberíamos ganarlo. ¡Hijo de puta! ¿De verdad? ¿Me acaba de pasar eso? Eso es deprimente, tío. Eso es puto deprimente. Lo prometo. Hay que saltar sí o sí. ¿Disculpa? No, 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 no. No, 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 no. Eso sí que ha sido muy falso. Muy... Muy exageradamente falso. ¿Qué ha sido eso? Sino que estaba escuchando un... Empecé de po... ¡Wow! El mejor nivel de gameplay posible. No había visto las TNTs. ¡Madre mía! Mi corazón se ha parado ahí, pero... Pero fuerte, además. Me gustaría que... ¿Qué? Vale, comprendo. Ah, vale, que no hay que tirarse. Es que yo veo a todo el mundo tirándose. Digo, bueno, pues tendré que ir por ahí. No, no, no hay que ir por ahí. Porque en lo casual, te matan tres veces y ya estás cansado de la misma cinemática de un minuto. Tanto como para algo más... Más speed game. ¿Eso ha sido un doble sand attack? Se está pasando un poco el pichito. ¿Eso ha sido un triple sand attack? ¡Madre mía! ¡El amor hermoso! ¿Qué pasa? No, pero yo sí, algún día voy a currar y tal. Y curro trabajando. O sea, curro trabajando. ¡Guau, Zeta! Cuando tenga curros, ¿tienes que llamarme profe? Depende. En verdad no me gusta que me llamen profe. Yo voy a llegar a los chiquillos, les voy a decir. Miren, soy su nuevo profesor. Me llamo Samuel. Me pueden llamar Zeta. Y... No es que me puedan llamar Zeta, sino que me van a llamar Zeta. A mí nada de profe, nada de usted. A mí me llaman Zeta, ¿vale? Venga, hasta luego. De hecho, yo le he pensado, tú imagínate que me empiezo a ganar la vida. O sea, a ganar la vida, muy entre comillas. Pero imagínate que me vuelvo un youtuber de éxito. O un streamer de éxito, una de dos. E imagínate que le doy clase a alguien que, no sé, fan tipo rollo el rubio. Entonces tú imagínate que voy, ¿sabes? Y tengo un chiquillo que está como súper ilusionado. Y me pregunta, ¿cuándo subes el próximo vídeo? Y yo como, niño, te estoy explicando a Platón. Y se atiende. Sería súper gracioso, tío. Sería divertido, cuanto menos, en verdad. Voy allí un... Bueno, ¿qué tal? Profe, el vídeo de ayer me gustó. Ya, y la tarea... No, estaba viendo tu vídeo. Esto, o sea, empieza sencillo. Solo tenemos que utilizar Surf. Pero ahora la putada es Mook. Porque Mook necesita golpearlo dos veces. Pero ahora acaba de utilizar Minimize que le aumenta en dos la evasión. Entonces, si fallas, como me acaba de pasar ahora, puede pasar que me ataque, que me haga muchísimo daño, me puede envenenar y me puedo morir. Me encanta este videojuego. Durante todo el... Oh, me ha envenenado en el último, madre mía. He fallado. El placaje, el único placaje que he fallado es el placaje que me ha matado. Vale, vamos allá. Flinch. Oh, ese crítico, sí. Dame más de esto, por favor. Oh, qué feliz soy. Porque ahora Wisin no lo mato y Wisin me puede matar. Con veneno me mata. Sin veneno no. Me ha envenenado. ¿Muero? Oh, Bokchamp. Eso ha sido un crítico también. Cosa que no necesitaba. Nidoqueen sí que puede ser un rol. A veces. Eso ha sido... Sí, ha sido otro crítico, creo. Ha sido un mensaje de muy eficaz y otro de crítico. Me podrían haber dado el surf aquí. O sea, el crítico aquí. ¿Ha sido otro crítico eso? No era eso lo que tenía que utilizar. Fuck. Vale, ha utilizado Grauth. Está bien, está todo bien. Está todo bien. Bien. ¡Uf! ¡Uf! ¡Holy shit! A ver, ¿cómo funciona esto, tío? No sé cómo funciona esto. Se los prometo, ¿eh? ¿No he terminado ya todo? Sí. Es que a veces no quiere. A ver, tres. No lo he cogido de pizza. Quince. Bueno, pues voy para allá de igual. Si voy a cuarto de hora por nivel, debería ser uno quince o algo así. Pero hay algunos niveles que son más largos que otros. Y voy a morir en muchos. Este por... Empezamos muriendo, que eso siempre renta. Y esto nada, estos niveles son de acordarse De lo que tienes que hacer Y a dónde tienes que ir en cada momento Quería esa vida No, bueno, pues nada Se me ha comido el input, tío Joder, qué rabia Se me ha vuelto a comer el input Pero no sé No me gusta nada este nivel Madre del amor, hermoso Nautido Qué cojones te pasa, tío Esto creo que lo llena esto de nitros, ¿verdad? Sí De hecho, este nivel es muy para pillarte desprevenido Con varias cosas Un buen ciclo Madre mía, mi movimiento Sí, voy a ser bueno y todo Aquí me voy a comer el fuego Aquí salto aquí, salto aquí, salto aquí Y salto aquí Madre mía, ¿qué me pasa? Soy un pro Aquí me como el fuego Vale Aquí 100% me lo como Pero no pasa nada Perfecto Madre mía, eso sí que ha sido clean, en verdad Tengo que acordarme Vale Vale, voy a marcar esto Porque, madre mía Eso sí que ha sido un Digno de mejor momento, ¿eh? Lo que me preocupa es morir todo el rato y tal Es como muy pesado Pues Madre mía Madre mía La puta pared invisible que hay, colega Aquí hemos sacado por lo menos Tres segundos A lo mejor estoy sacando Tres segundos Saco nueve No voy a hacer saltos muy arriesgados Por ejemplo, ahí se me ha comido un input porque he hecho un salto arriesgado Es que soy idiota O sea, es una cosa de idiota De idiota Pero total Profundo Casi me caigo yo ahí Me ha dado un ataquito al corazón Mi movimiento no es tan sick Como lo fue ayer Me quiero rascar, en verdad No me ha dado tiempo a saltar, tío Putada No esperaba llegar ahí Aquí ¿Qué cojones acaba de pasar? What the fuck? Crash se ha movido demasiado En la insane trilogy es porque no se mueve Y aquí es porque se mueve demasiado, tío La peor muerte de la historia O sea, la más falsa de la puta historia, tío Ah, he muerto O sea, ha sido como que no he muerto al principio Pero he muerto después Ridículo Gracias Venga, Jackie Hijos de puta, tío No lo he oído Porque como he tirado O sea, como he activado los nitros No lo he podido oír Y no quiero un continuo aquí Me encanta Es que está súper mal hecho, tío No puedo moverme Estoy stack Pero me puede matar todo Ah, Dios Este juego de verdad A veces Vale, he estado muy cerca de morir en esas dos ocasiones Uff Tres Sin problema Vamos a ir tranquilitos Como si nos estuviésemos pasando el juego de normal Pues empezamos bien Voy a no morir Lo intentaré, ¿vale? Voy a no morir Lo intentaré Muere Ya me muero en el enemigo más fácil Porque no estaba pensando En fin Vale, no quería coger eso Pero Ah ¿Por qué? No Falsísimo Muy falso Pero Cosa tan falsa No he visto en mi vida Madre mía Aquí me da tiempo Uff What the fuck What the fuck Eso es totalmente nuevo para mí Creo que me dan otra máscara por aquí What the fuck ¿Cómo? Ok Y claro, eso arruina totalmente la experiencia Si he dicho arruina porque estoy entrando en Ruination, ¿vale? Soy así de especial Mi cabeza lee una cosa y dice Ah, esto En fin Oh my dog Aún así, como digo, voy a intentar concentrarme Empezamos bien Empezamos bien Ey Maravilloso Que cojones es eso ¿Qué le pasa a este videojuego? Está mal ¿Qué le pasa a este videojuego? ¿Qué le pasa a este videojuego? No No No